Siempre he dicho que este proyecto exige la participación de todos los dominicanos y dominicanas para juntos rescatar la patria de las garras de este desgobierno e impulsar una verdadera transformación de nuestra República Dominicana. Todo eso empieza ahora. Es el momento de empoderarnos. Necesitamos que todos los que sientan la vocación por la política que se pongan al frente. Estamos buscando candidatas y candidatos buenos, serios, amantes de la patria que quieran servirle a nuestro país dignamente. Personas íntegras que se atrevan a formar parte de esta nueva generación de políticos y políticas aspirando a diferentes curules municipales, congresuales y demás para las elecciones del 2020. Nuestro partido te necesita a ti. Es muy sencillo. Solo tienes que llenar el formulario de inscripción que podrás encontrar en la página que aparece en pantalla o llamándonos al 809-605-3822 y enviarnos todos los datos correspondientes. Si tienes a alguien que quieres ver como candidato o candidata, también podrás hacer tus recomendaciones en esa misma página. Recuerda, la patria nos necesita a todos y juntos lograremos no solo renovar la patria, sino revolucionar la forma de hacer política en la República Dominicana.